Tirar basura a los ríos y quebradas continúa pasándole factura a los usulutecos, quienes cada invierno algunas comunidades sufren por inundaciones, a causa de la acumulación de la misma en puentes, uno de ellos ubicados en residenciales veraneras. Bueno, como ustedes pueden contactar, van a ver un montón de madera que se ha retirado, la máquina aquí estuvo trabajando también, con ella la retiramos a través de una cadena, y para los pequeños, cuestiones de guineo, todo lo que la gente tira las quebradas. Lamentablemente nosotros no tenemos esa cultura, ahí es lamentable, porque la gente lo que hace es todo lo tira a la quebrada, sea de una forma o de otra, todo lo tira a la quebrada, más no saben el daño que les están haciendo a otras personas. Pese al poco esfuerzo de las autoridades por cumplir el plan Castor, situaciones como esta se continúan registrando, sin embargo, los encargados del área de mantenimiento de la alcaldía usuluteca se reunirán con los dirigentes de la nueva administración, a fin de buscar soluciones definitivas. Fíjense que una de las partes del plan Castor es esto, lamentablemente yo no me he podido reunir con ellos por las ocupaciones, pero sí, nosotros ya comenzamos a evacuar a través de que el señor alcalde y el consejo están en la disponibilidad siempre de tratar de ayudar a la gente de estas comunidades para tratar de que no vaya a haber inundaciones. El llamado es para la población usuluteca a que se sume a los esfuerzos para evitar que problemáticas como esta continúen afectando a habitantes de zonas aledañas a los ríos y quebradas, participando en campañas de limpieza comunitarias. Informo para Noticiero Sucesos, Arnoldo Andrade.